Hola, hoy les voy a hablar acerca de los prebióticos y probióticos y para qué sirven. Ustedes sabían que nosotros en nuestro organismo, sobre todo en el intestino, tenemos bacterias y a esas bacterias, ese conjunto de bacterias se le llama microbiota intestinal. ¿Escuchaste ese término? Cada vez se está escuchando con mayor frecuencia. Para que esa microbiota se mantenga en un balance adecuado, necesita que nosotros consumamos prebióticos y probióticos. ¿Y para qué me sirve que la microbiota se encuentra en balance? Porque al estar en el balance, uno permite que nuestro sistema inmune funcione de manera adecuada. ¿Se acuerdan de COVID-19? ¿Cuánto necesitábamos que nuestro sistema inmune funcione bien? Bien, ahí ayuda. Pero también funciona bien para disminuir el riesgo de diferentes enfermedades crónicas. Por ejemplo, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, incluso el cáncer. Pero fíjate, también te ayuda en la reducción de la obesidad, o sea, mantener un peso adecuado. Para mantener ese balance del que estamos hablando, necesitamos incorporar alimentos probióticos y alimentos prebióticos. Vamos a hacerlo en sencillo. Probióticos es de origen animal, por eso es que el principal alimento que lo contiene puede ser el yogur. Y los prebióticos no tienen microorganismos vivos, pero tienen sustancias que te ayudan a generar y a producir bacterias adecuadas para esta flora intestinal que te digo. Los nombres no son sencillos, seguramente has escuchado el fruto oligosacario, inulina, no te voy a desgastar con eso, pero te voy a comentar que hay alimentos vegetales en los cuales se encuentran estos prebióticos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el ajo, la cebolla, el poro. Con eso siempre has tus aderezos, tus salsas principales. Ahí puedes ayudar. Luego lo encontramos en diferentes verduras sobretojas de color verde como el espárrago, ¿no? Pero también lo puedes encontrar en frutas como el plátano. También ahí encuentras el prebiótico, ¿no? Pero también, aparte de las frutas y verduras, podemos incorporar los cereales integrales, por ejemplo, la avena, ¿no? Este, el trigo, ¿no? Pero también nuestro tubérculo, nuestra papa, es mejor consumirla con toda su cáscara porque ahí aprovecharías mejor la fibra y por tanto actuaría como un prebiótico. Fíjate que sí puedes incorporar durante el día en tu alimentación tanto los prebióticos como los prebióticos. Yogur en la mañana, ahí ya tienes un prebiótico, ¿no? En el almuerzo y en la cena, tu porción de frutas y verduras, ahí ya tienes tu prebiótico, ¿no? Y acompañado puede ser una papa al horno, una papa zancochada con toda su cáscara, ¿no? Y ahí tienes tú nuevamente tu prebiótico. Y una menestra también, menestras, incorporarla no solamente con el arroz con menestra clásico que consumimos, sino también hacer una ensalada, por ejemplo, de menestra con una cebollita y tomate o incluir garbanzo dentro de una ensalada. Entonces, fíjate que sí es sencillo incorporar probióticos y prebióticos en tu alimentación. Recuerda que ser saludable solo depende de ti. ¡Nos vemos!